Mejor mañana hablamos Ya que estés más tranquila La lista de reclamos que tienes para mí Sé que pinta ofensiva Mañana nos peleamos Con calma y con paciencia Tú sal con tus amigas Y yo con la mujer Con esa que me inventas Mañana me reclamas Las cosas que no he hecho Ahorita tengo prisa Acuérdate que tengo Cita con un invento Mañana nos peleamos Con lujo de detalles Mañana muy temprano Me puedes olvidar Y arrojarme a la calle Porque estás aferrada A inventarme un amante Mañana nos peleamos Una vez más por nada Y si me lo permites Voy a pasar la noche Con tu invento en mi cama Mañana me reclamas Mañana me reclamas Mañana me reclamas Mañana muy temprano Mañana me reclamas Mañana me reclamas Mañana me reclamas Y arrojarme a la calle Porque estás aferrada A inventarme un amante Y arrojarme a la calle Y arrojarme a la calle Gracias.